Atlético Junior Atlético Junior Atlético Junior ¡Villero! Atletico Yo-Yo tiene corazón Atletico Yo-Yo es un campeón Atletico Yo-Yo es que tú lo hacerlo Atletico Yo-Yo es barranquillero Atletico Yo-Yo tiene corazón Atletico Junior, es un campeón Atletico Junior, este culo a cero Atletico Junior, es barranquillero ¡Viva el Junior! ¡Carajo! ¡Viva! Atletico Junior, es barranquillero 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 Sigo de cumbión Yo te canto mi linda Barranquilla Este cumbión del Junior Sigo de cumbión Es con orgullo de un juez arranquillero Cantarle lo que quiero Al Junior con amor Es con orgullo de un juez arranquillero Cantarle lo que quiero Al Junior con amor Sigo de cumbión Sigo de cumbión Sigo de cumbión Sigo de cumbión El cumbión del Junior Sigo de campeón El cumbión del Junior Sigo de campeón Música Cipo de cumbión, cipo de cumbión, cipo de cumbión, cipo de cumbión, el cumbión del junior, cipo de campeón, el cumbión del junior, cipo de campeón Mi barranquilla siempre está dispuesta, está siempre dispuesta a formar el parrandón Ahora que hay motivo, motivo suficiente, pa' que toda la gente baile este cumbión Ahora que hay motivo, motivo suficiente, pa' que toda la gente baile este cumbión Cipo de cumbión, cipo de cumbión, el cumbión del junior, cipo de campeón, el cumbión del junior, cipo de campeón Música Música Cipo de cumbión, cipo de cumbión, cipo de cumbión Viva el junior de Curramba, junior campeón El junior de Barranquilla, junior campeón Con agua de Marranquango, Marranquango de Verón Le dimos a Barranquilla, gran satisfacción Viva el junior de Curramba, junior campeón El junior de Barranquilla, junior campeón Con agua de Marranquango, Marranquango de Verón Le dimos a Barranquilla, gran satisfacción En la cancha valen los goles, los del Junior son goleadores, extranjeros o nacionales Pa' nosotros valen iguales, lo que importa es que Barranquilla tiene estrella en los carnavales Nuestra estrella en el campeonato fue ganada de punta a punta Esperamos el año entrante pa' seguir echando pa'lante Dale gusto a la gente bella que nació en la tierra corteña Nuestro Junior campeón tiene garra y corazón Maranguango de Verón, el cerebro goleador Nuestro Junior campeón tiene garra y corazón Maranguango de Verón, el cerebro goleador Sacando del médico de balotazo para Comesaña Adquiere Julito, entrega para Carbalaño El balón quedando para Solari, dio para Juan Romo Manón Cambia para Adango, arranca el maestro, paso de marcha, tira, gol, gol, gol El Junior campeón, este Junior es una trompa, no lo para nadie Viva el Junior de Curranumba, Junior campeón El Junior de Barranquilla, Junior campeón Con agua de Maranguango, Maranguango de Verón Le dimos a Barranquilla, gran satisfacción Viva el Junior de Curranumba, Junior campeón El Junior de Barranquilla, Junior campeón Con agua de Maranguango, Maranguango de Verón Le dimos a Barranquilla, gran satisfacción En la cancha valen los goles, los del Junior son goleadores, extranjeros o nacionales, pa' nosotros valen iguales, lo que importa es que Barranquilla tiene estrella en los carnavales, nuestra estrella en el campeonato fue ganada de punta a punta, esperamos el año entrante, pa' seguir echando pa'lante, darle gusto a la gente bella, que nació en la tierra costeña. Nuestro Junior campeón tiene garra y corazón, Maranguango de Verón, el cerebro goleador, nuestro Junior campeón tiene garra y corazón. Se viste la tarde de fiesta, se crepan las olas del mar, el viento golpea con fuerza el rostro de la ciudad. La gente con una sonrisa, vendido en multicolor, salpica la sangre costeña, la garganta grita en gol. Gol del Junior gol, viva la ciudad, gol del Junior gol, en la setenta y dos. Gol del Junior gol, viva la ciudad, gol del Junior gol, vola su tiburón. Gol del Junior gol, después del fin del partido, y ver el Junior ganar, se vuelve la gente a su casa, enchida de felicidad. Las palmas muy enrojecidas, las gargantas van sin voz, llega el otro partido, y el Junior no hace ningún gol. Se entristece hoy, el cielo y el mar, hay pereza sí, para trabajar, prenden penas a San Nicolás, pa' que el Junior otra vez vuelva a ganar. Gol del Junior gol, viva la ciudad, gol del Junior gol, viva la ciudad, gol del Junior gol. Viva la ciudad, con el Junior Gol, en la setenta y dos Con el Junior Gol, viva la ciudad, con el Junior Gol Colazo tiburón Con el Junior Gol, viva la ciudad, con el Junior Gol, en la setenta y dos Con el Junior Gol, viva la ciudad, con el Junior Gol, corazo tiburón Pobre barranquillero, como sufres tu, no se como aguanta, tanto tiempo penando Ay cuando no es por agua, es por luz, y el aeropuerto se esta derrumbando Ay cuando no es por agua, es por luz, y el aeropuerto se esta derrumbando Pero si el Junior gana y se destaca, todas esas penas tu olvidaras Porque hoy no hay cosa que se quiera más, que este Junior que tiene baraca Porque hoy no hay cosa que se quiera más, que este Junior que tiene baraca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueblo barranquillero, que tienen olvidado la arenosa, se merece mucho más respeto Los teléfonos congestionados, los teléfonos congestionados y las calles llenas de huecos Pero como seremos campeones, con este Junior de los obreros Porque lo que sufra el barranquillero, lo recompensarán los tiburones Porque lo que sufra el barranquillero, lo recompensarán los tiburones Con los goles de la bruja de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay alegre en la tribuna y optimismo en la afición Con el junior campeón del gran sondeo de apertura Y en finalización respondemos a la pregunta Que también será el campeón, el junior de punta a punta Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Con esta arma guerrera y técnica sin igual El junior de raquera descontrola a tu rival Yo le digo a la afición de esta barranquilla ardiente El junior será campeón, la estadística no viente Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón ¡A na curantera! ¡Quieres tu música! ¡Ee-e-e-e! ¡Hasta! ¡Hasta! No importa la carencia que azota nuestra nación El Junior nos da alegría y mucha satisfacción Y en la puerta de oro le pondremos una placa Y gritaremos en coro que mi nojo se baraca Dale Junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale Junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Va tranquila! ¡Aquí está tu Junior del Alma! Puerta Oro de Colombia te voy a presentar A tu equipo Junior de mucha calidad Puerta Oro de Colombia te voy a presentar A tu equipo Junior de mucha calidad Cuando salga la cancha se hace respetar Toda barranquilla los vamos a apoyar Cuando salga la cancha se hace respetar Toda barranquilla los vamos a apoyar Con este coro que dice Ole, ole, olá Cantemos toda mi gente El Junior va a ganar Con este coro que dice Ole, ole, olá Arriba las palmitas El Junior va a ganar Ole, ole, oh la, la Junior tu papá Junior va a ganar Oh lele, oh la la, Junior tu papá, Junior va a ganar El Metropolitano se va a reventar, toda tu fanaticada nos encanta de gritar El Metropolitano se va a reventar, toda tu fanaticada nos encanta de gritar Arriba los tiburones tenemos que triunfar, con tu grande figura dispuestos a golear Arriba los tiburones tenemos que triunfar, con tu grande figura dispuestos a golear Con este coro que dice, ole ole hola, cantemos a mi gente, el Junior va a ganar Con este coro que dice, ole ole hola, arriba Barranquilla, el Junior va a ganar Ahora, la barra de Corea, frente rojo y blanco, toda Barranquilla, con palmas arriba Con este corito que dice, Junior, 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 Junior Junior es el alma junior, gol, 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 juniors del alma junior, gol, gol, gol Junior es el alma junior, gol, 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 juniors del alma junior ¡José Martelo! ¡Suite Barranquilla! Min Junior del alma que viene a atacar, con sus grandes figuras, mis cuentos a triunfar Min Junior del alma que viene a atacar, con sus grandes figuras, mis cuentos a golear Saquemos los pañuelos, todo el mundo de pie, que se formo el desorden y vamos a amanecer Saquemos los pañuelos, todo el mundo de pie Que se forman el sorte y vamos a amanecer Con este coro que dice, ole 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 Arriba las banderas, el Junior va a ganar Con este coro que dice, ole 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 Brinquemos toda mi gente, el Junior va a ganar Ole le, oh la la, Junior tu papá, los demás no valen Ole le, oh la la, Junior tu papá, los demás valen Ole le, oh la la, Junior tu papá, Junior va a ganar Ole le, oh la la, Junior tu papá, Junior va a ganar Ole le, oh la la, Junior tu papá, Junior va a ganar Ataca, el equipo de Baraka Ataca, el equipo de Baraka Con puro barranquilleros, con nuestra sangre con teña Yo le aseguro señores, que seremos los primeros Ataca, el equipo de Baraka Ataca, el equipo de Baraka El Junior de Barranquilla, con todita su afición Es un verdadero ejemplo, de amor y dedicación Ataca, el equipo de Baraka 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 Ataca, ataca Ataca, el equipo de Baraka Ataca, el equipo de Baraka Ataca, ataca Ataca, el equipo de Baraka Ataca, el equipo de Baraka Ataca, la lleva verdugo El equipo de currampa Ataca, 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 el equipo de currampa Y seremos los campeones ¡Viva el Junior! ¡De Rampa! Como los nada que están perea Pa' que lo vean que es el mejor Que viva el Junior los burranderos Son los primeros en el fútbol Viva el Junior para todo el mundo Pues jugando al fútbol Siempre es el mejor El equipo de los burranderos Siempre es el primero Y será el campeón Si juega el Junior en Barranquilla Ya las boletas se anotarán No cabe el público en graderías Y las taquillas reventarán ¡Viva el Junior! ¡Viva el Junior para todo el mundo! ¡Viva el Junior! Toda Colombia va a celebrar ¡Viva Junio! ¡De Culamba! ¡Viva Junio! ¡De la costa para toda Colombia! ¡Barrantilla! ¡Viva Junio! ¡Viva Junio! ¡De Culamba! ¡Viva Junio! ¡Barrantilla! ¡De Culamba la Bella! ¡Viva Junio! 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 este gol nadie lo saca, golazo de Carlos Baca, grita toda la tribuna, golazo de Dios Acuña. En este nuevo torneo no se encuentra valenciano Pero tenemos janteo a palacio y sicilianos Gol, 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 gol Hay goz de Giovanni Hernández Gol, gol, gol Hay golazo de Giovanni Hernández Gol, 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 gol Hay junior de mis amores Gol, gol, gol Golazo de Javier Flores Juniorista hasta las uñas es el pueblo currambero Y más cuando el fiojo acuña mete su gol tempranero Gol, 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 gol El que junio tanto quiere Gol, gol, gol Gol de Teo Quilo Gutiérrez Gol, 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 gol Que golazo tabacano Gol, 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 gol Golazo de Siciliano Bandoñero, juniorista, Belino, Gomenzaña No tiene de finalista en esta nueva campaña Gol, 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 gol Gritan en el barrio abajo Gol, gol, gol Carrizal y Viejo Prado Gol, 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 gol Escucha de poro a poro Gol, gol, gol El alquilito y rebolo Adrián Bermen Los tres palos Portero que se destaca Estampar a estudiar Los tres palos De Carlos Baja Gol, 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 gol Gol del Junior Currambero Gol, gol, gol Golazo barranquillero Gol, 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 gol El Junior nos tiene loco Gol, gol, gol Golazo de Norbello Loco Para que lo sepas Que este es el Junior Tu papá Gol, gol, gol 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 Chaua, chaua, yo llorista, se prendió, se prendió la fiesta con Papu Man, de la mano de Dios, RR. Se prendió el carnaval, se prendió el vacilón, con Junior tu papá, la tribuna grita gol. Se prendió el carnaval, se prendió el vacilón, con Junior tu papá, vamos a ser campeón. Que se sienta la pasión roja y blanca en la cancha, con un corito celestial, porque juega mi Junior del alma. Cuando juega Junior mi corazón se emociona, si yo llevo sangre tiburona, el amor por mi Junior cambia. Junior tu papá, Junior tu papá, Junior tu papá, te lo dice Papu Man. Se prendió el carnaval, se prendió el vacilón, con Junior tu papá, vamos a ser campeón. Pa, 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 entro, 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 pa, La pasión roja y blanca en la cancha Con un corito celestial Porque juega mi junior del alma Cuando juega el junior mi corazón se emociona Si yo llevo sangre tiburota El amor por mi junior lo cambia Se prendió el carnaval Se prendió el vacilón Con junior tu papá La tribuna grita gol Se prendió el carnaval Se prendió el vacilón Con junior tu papá Vamos a ser campeón Con Raúl Rodríguez y Valentina Raúl Junior María Olmón Didier Cano Se prendió el carnaval Yere papo man Junior tu papá Y donde quiera que va Llegó el tiburón con furia de gol Con furia de gol Junior tu papá Y donde quiera que va Llegó el tiburón con furia de gol Con furia de gol Con furia de gol Se prendió el carnaval Se prendió el vacilón Con junior tu papá La tribuna gritae La tribuna grita gol La tribuna grita gol Yose prendió el carnaval Se prendió el vacilón Con junior tu papá Vamos a ser campeón Junior tu papá Y donde quiera que va Llegó el tiburón con furia de gol, con furia de gol, con furia de gol Junior tu papá y donde quiera que va Llegó el tiburón con furia de gol, con furia de gol, con furia de gol Junior tu papá y donde quiera que va Llegó el tiburón con furia de gol, con furia de gol, con furia de gol Junior tu papá y donde quiera que va Llegó el tiburón con furia de gol, con furia de gol, con furia de gol Se prendió el carnaval, se prendió el vacilo, con Junior tu papá vamos a ser campeón ¡Sale Junior del alma! ¡Junior, Junior, 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 Junior! ¡José Martelo y Barranquilla! El Junior de Barranquilla sale con todo a atacar, como gallo de pelea a vencer a su rival En el Metropolitano, tribunas a reventar, y con Tebo y Chara, nuestro Junior ganará Tiburón, Tiburón, Tiburón es atacar Tiburón, Tiburón, Tiburón es atacar Los colores rojos y blancos los llevo en el corazón, mi Junior tiene madera para ser el campeón Muchas gracias, Tiburón, por darnos tanta alegría ¡Que viva mi carnaval y que viva Barranquilla! Papá, tu papá, viva Junior, tu papá Joaquín Baena Arevalo, el empresario de moda, Juniorista En la calle 84 la gente está festejando En Murillo y en la 8 todo el mundo está gozando Bien arriba las banderas y todo el mundo de pie Y las barras se preparan para cantar otra vez El gran José Trocha, un Juniorista de verdad José Martelo y Barranquilla Arnaldo Noguera, el odontó la juniorista Bueno, bueno mi gente, ha llegado la hora de entrar en ambiente Vamos todo el mundo a hacer la ola, la ola Toda Barranquilla y toda la parra de Junior Vamos a hacer este coro que dice Papá, tu papá, viva Junior, tu papá Viva Junior, tu papá, los demás no valen nada Papá, tu papá, viva Junior, tu papá Viva Junior, tu papá, los demás valen cuacuá Papá, tu papá, viva Junior, tu papá Esta es la Junior Manía, vamos todos a ganar Papá, tu papá, viva Junior, tu papá Oh, lele, oh, la, la Y ahora viene el pase del Junior A champetear Con Viera, con Teo, con Obelar, con Ávila, con Arias Con Aves, con Arla, con Víctor, con Leiner, Gutiérrez Charaa Corrista del Junior, bailando, gozando El perro del Junior Hey, hey, hol, 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 hey Julio Comesaña, este es tu Junior del alma Emilito Santiago, te la llevaste toda bro Junior, tu papá No, 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 no Gracias por ver el video